en la villa 8 de junio, muy cerquita del canal, como atrás del hipercerámico. Bueno, en este lugar está trabajando la policía de Mendoza por orden del fiscal Maya, que es el que está encargado de esta causa. Puntualmente lo que sabemos es que distintas reparticiones de la policía, entre estas, por ejemplo, infantería, robos y hurtos, están realizando allanamientos en por lo menos 10 viviendas de esta villa. ¿Qué están buscando? Principalmente armas y objetos robados. No hay personas detenidas, ustedes ven que ahí están trabajando, ingresando a cada una de las viviendas y tratando de buscar esto, que tiene que ver con armas y también con objetos robados. No hay personas detenidas. Esta es la situación que se está viviendo en este lugar del departamento de la acera. Tiene que ver también con los allanamientos que se realizaron en otros lugares. Ustedes saben que la policía de Mendoza, el Ministerio de Seguridad, está encarando este tipo de allanamientos. Lo ha hecho como unos megaoperativos en dos lugares. Creo que este es el tercero que hacen, donde ingresan a esta hora en la mañana, vienen con varias órdenes de allanamiento a cargo de un fiscal y lo que buscan es objetos robados. Bueno, lo mismo lo hacen sorpresivamente. Lo mismo está ocurriendo en este lugar. Vemos que están ingresando, hay gente de infantería que se queda fuera de las viviendas. Otro, por ejemplo, en este lugar, en esta casa, hay aproximadamente, trabajando ahí, vemos unas cuatro o cinco personas que ingresan a las viviendas, buscan a ver si están los objetos robados. Lo que sabemos es que vienen con órdenes precisas, es decir, que vienen con órdenes del fiscal Maya para ingresar a determinadas viviendas, porque en ese lugar pueden encontrar los objetos robados. Así que ahí está trabajando la policía de Mendoza. Mendoza, es una de las calles principales del barrio donde están apostados. Son 70 policías exactamente. Así que hay gente apostada en el ingreso del barrio y hay gente apostada también en las calles. Por ahora, todo se está desarrollando con normalidad. Es decir, la gente en las viviendas no se ha resistido, digamos, a que no ingrese, por ejemplo, la policía, no han tenido ningún tipo de inconvenientes. Así que esto recién comienza, hace media hora aproximadamente, están acá y veremos qué pasa con el paso del tiempo. Vamos a ver cuánto tiempo van a estar acá. A veces estos operativos duran 3, 4 horas, 5 horas, quizás que toda la mañana. Y después seguramente habrá una conferencia por parte del Ministerio o por parte de la Justicia para ver cómo fue el resultado de todo el operativo. Así que es lo único que sabemos, que hay 10 allanamientos en forma consecutiva, al mismo tiempo, en esta zona, en principio, todos vienen para esta villa, que es la Villa Junín, y vamos a ver qué encuentran. Hay pedido principalmente de cosas robadas, de encontrar cosas robadas, de armas sobre todo, y por supuesto que se encuentran este tipo de elementos en cada una de las casas, van a haber personas detenidas. Pero hasta el momento no hay personas detenidas. Así que esta es la situación que se está viviendo acá, en la Villa Junín, en el departamento de Las Heras. Gracias.